Un automóvil quedó atascado en un pozo en la tarde de este miércoles en la intersección de calles Río Branco y Carlos Catalá. Un caño maestro de agua que está a más de un metro de profundidad en la esquina de La Valleja y Carlos Catalá se rompió en la tarde de este miércoles generando un pozo en el cual cayó un automóvil que circulaba por el lugar. La rotura ocasionó el corte del suministro de agua potable a distintos hogares de la ciudad por algunas horas. En el lugar se rompió un caño del empalme que une a dos caños de impulsión que son los más importantes de la ciudad y abastecen al tanque principal de Ose. Las tuberías se rompieron por desgaste y por el movimiento del suelo que es muy rígido en la ciudad este potenciado por el tránsito de camiones que pasan permanentemente por el lugar. En el incidente no se registraron lesionados.